Bienvenidos al concierto El grupo que vale lo que pesa Pesado Existe una historia, una vida de entrega, de amor Que no necesito nada, tan solo a ti De locura y de pasión No me importa que me llame la voz Existe tanto en nuestras vidas Somos mitad de su estar Existe tanto en nuestra historia Ojalá que te muera Una historia que no sería la misma Sin ustedes Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Quieres con mi vida que no te hace falta Sigo extranjera Ciego azul, ciego nublado Ciego de mi pensamiento Se retira en mi la muerte Ahora tienes tu luna Dile que debería seguir Y con mi firmeza siempre pide Es mi firmeza Eres tu luna De mi corazón Con una sonrisa Una tierna caricia Me tocas el alma Que se ve el mundo entero Cuanto te amo Te quiero Mamá Gracias A nuestros fans Y a toda nuestra gente Que han hecho posible esta increíble historia Porque sin ustedes Pesado no sería lo mismo No sería lo mismo Gracias por este 20 aniversario 20 aniversario Gracias 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 Lo que estoy llorando Pues que casos de ganas Que lleve mi fiesta Como despedida Y aplaudir ¿Quién te vas? Es que soy tu mi vida Por que el que te me vaya Corriendo alegrías Que pedirle a los hijos Que te bendiga No No podré perdonarte A pesar de que tengo un poco de mi alma, me obligaste a odiarte Hoy te dices de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme, te advierto que no llevo un cárcel Vas a besar el cielo, Dios te lo juro, le vas a pedirme que reducirlo todo Que me indicarás con el beso mis labios, tu piel romperá y que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vayas llorando, me voy a burlarte tal vez te arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonar, es que a la vez te mande A chingar a tu madre Y entre todo así No puedo perdonarte A pesar de que te amo junto a mi alma Me obligo a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por eso te lo juro Vendrás a pedirme el heredón y no dudo Que me indicarás por besos mis labios Tu piel ropará que la toquen mis manos Si me voy a gozar el mundo vengas dorando Me voy a burlar desde el verte atrás Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces es por abandonarme Este árbol de temer y lento A chillar otra parte Gracias por ese aplauso tan bonito ¡Bienvenido! Gracias y bienvenidos Buenas noches Muchas gracias ¡Qué bonito aplauso para recibir al...